La relación tiene que darse a través de la Cancillería particularmente y a través de las embajadas y no es de una provincia o un país o a la viceversa, sino los vehículos diplomáticos están establecidos y yo saludo la voluntad política de mi gobierno que ha decidido, más allá de todo, este lunes 25 de febrero una reunión de altísimo nivel donde va a estar el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara de Senadores, la ministra de Salud, esperando a las autoridades, obviamente la Cancillería de Bolivia, esperando a las autoridades de Argentina como ser al canciller, al embajador, para poder encaminar este tema en un asunto bilateral, donde dos países hermanos a través de sus autoridades correspondientes se sienten y puedan resolver este tema rápidamente. Hemos dicho una y varias veces que desde parte de mi presidente hay una voluntad política muy amplia en el tema de salud. Hoy estamos contentos, ayer, anteayer se aprobó la ley de la salud con una inversión de más de 2 mil millones de dólares. Es una voluntad política increíble que manifestó el presidente Evo, casi alrededor de 6 millones de bolivianos que no tenían acceso a la salud gratuita, con esta nueva ley que se promulgó anteayer van a tener salud gratuita para todos los bolivianos y bolivianas y también para los residentes extranjeros que viven en Bolivia. Entonces, absolutamente claro, amplio esta ley y nosotros, por supuesto, saludamos muy contentos de esta ley porque los sectores excluidos en el pasado hoy están incluidos y salud es fundamental. Entonces, obviamente, la reciprocidad, lo que venga hoy por hoy, más allá del discurso, es una ley de cumplimiento obligatorio. ¡Suscríbete al canal!